Mi nombre es Mauricio Panche, soy el chef ejecutivo del Hotel NH Collection World Trade Center. El día de hoy vamos a preparar unos platos típicos, de una manera diversa y muy bien presentados para que los puedan hacer en su casa. Vamos a tener tres platos, una entrada, un plato fuerte, un postre y espero que sea de su agrado la preparación que vamos a hacer hoy. Entonces, aquí vamos a hacer un montaje de un arroz atollado. Para la preparación vamos a hacer un guiso, cebolla, tomate, ajo, un poquito de achiote o de color. Vamos a colocar unas carnes, en este caso vamos a utilizar cerdo, pollo y un poquito de chorizo. Entonces, para la preparación, aquí ya tenemos con antelación el salteado de cerdo, pollo, chorizo. Vamos a colocarlo acá en el sartén. Como podrán observar el arroz ya tiene un color, el cual se lo da el achiote o color normal. Entonces, salteamos acá el arroz. Mientras que está calentando y salteándose el arroz, para complementar el plato tenemos unos tubillos de plátano verde, tenemos un chorizo, tenemos unas papas criollas, en este caso hicimos una preparación que se llaman papas toteadas y tenemos dos alitas de pollo para complementar el montaje. Y aquí unos chicharroncitos. Para hacer el montaje de este arroz, vamos a utilizar un anillo. Lo vamos a colocar aquí en el centro del plato para darle forma al arroz. Vamos a utilizar un aceite de cimarrón. Este aceite es coger las hojas de cimarrón, blanquearlas un poquito para que no nos pierda el color, por aceite normal y le cargamos, lo licuamos, lo tamizamos y ya nos queda el aceite. Bueno, entonces, para el montaje vamos a cortar las puntas del chorizo, acá, para darle una base, los cortamos aquí en diagonal, ¿sí? Los dejamos aquí a un lado. Entonces, ya tenemos nuestro arroz con el sofrito y con las carnes. Entonces, para el montaje vamos a colocar el arroz, aquí. Colocarle carne de cada una, chorizo, salchichas, aquí tenemos el pollo, el cerdo. Listo. Lo arretamos un poquito. Entonces, vamos a colocar las papas toqueadas, ¿sí? Vamos a colocar tres papitas toqueadas acá. Vamos a colocar unos chicharroncitos. Vamos a desmoldar el arroz. Entonces, lo apretamos un poquito para que no se nos vaya a desbaratar. Aquí. Los choricitos. Aquí. Un toquecito. Aquí le vamos a colocar una letra de pollo. Vamos a darle un poquito de altura, le vamos a colocar los chiches de plátano verde. ¿Sí? Y para terminar, y para darle un poquito de color diferente, le vamos a... ...colocar el aceite de cimarrón. Y listo nuestro plato de hoy. Vamos a preparar unas marranitas. Vamos a hacer una derivación de las marranitas. Aquí vamos a coger plátano verde, vamos a ponerlo a cocinar. Con eso hacemos un puré con el plátano. Para el relleno o para la mezcla de la marranita, vamos a coger camarón. Lo vamos a picar finamente, lo vamos a saltear con un poquito de cebolla, tomate, ajo, haciendo un pequeño guiso. Y lo incorporamos a las marranitas. Vamos a colocarle un poquito de coco. Lo hacemos las bolitas. La pasamos con un poquitico de harina. Y las colocamos a fritar a unos 180 a 200 grados centígrados en el aceite. Para acompañar las marranitas de camarón, hicimos una salsa o mermelada de tomate de árbol. Es coger un poquito de tomate de árbol rojo, en este caso. Hacemos un jugo espeso, hacemos una reducción de azúcar. Y lo terminamos tratando de hacer como una pequeña mermelada. Para el montaje vamos a utilizar un puré de aguacate. Un aguacate hecho puré. Y tenemos unos microverdes o unos de mustaza. Entonces para el montaje, Entonces tenemos la mermelada. Entonces, cogemos la mermelada. Y vamos a hacer con una brocha. Vamos a colocar, como es una entrada, vamos a colocar tres marranitas. Que son suficientes. Aquí en la mitad, para darle un poco de colorido. Le vamos a colocar las hojitas de mustaza. Y pues la idea es que esto quede como si fuera un cuadro. Entonces vamos a colocarle un poquito de aguacate. Para darle un poquito de colorido. Y ya quedan nuestras marranitas de camarón con salsa de tomate de arroz. Bueno, vamos a montar por último un postre. El postre de hoy es una torta de almohábanas. Se cogen las almohábanas, se dejan en leche por dos horas. Y aparte se hace una mezcla de azúcar, huevo y esencia de vainilla. Cuando ya estén húmedas las almohábanas, se agrega a la mezcla de azúcar la vainilla. Y los huevos se colocan en un recipiente o un molde en mantequillado y se mete al horno. Para montar las tortas de almohábanas tenemos una reducción de guayaba. Tenemos una crema o una chantilly. Tenemos unas hojitas de menta. Tengo una salsa de chocolate. Tengo un polvo de galletas de colores. Y tengo un moñito hecho de caramelo. Vamos a tomar la mermelada de guayaba. Ponemos un punto grande de la mermelada de guayaba y la estiramos. Aquí vamos a colocar la torta de almohábanas. Aquí vamos a colocar un poquitico de la chantilly. Vamos a colocar un poquito de la salsa de chocolate. Cogemos el polvo de galleta y hacemos un caminito acá. Cogemos una hojita de menta y donde le colocamos la crema de chantilly le colocamos la hojita de menta. Y para finalizar le vamos a colocar aquí en la esquina nuestro moñito de azúcar. Para darle un poquito de altura al plato y ya queda nuestra torta de almohábanas con salsa de guayaba. Para terminar estos deliciosos platos que son de la costa pacífica. Lo más recomendable es una bebida muy rica que se utiliza también en la costa pacífica. Es la lulada. Es muy refrescante con los trozos de fruta cuando encuentras al beberla. Con bastante hielo es muy refrescante y muy buena para acompañar. Estos platos cuando los quieran disfrutar pueden venir aquí al hotel NHWTC. Y aquí pueden disfrutar tanto estos platos como el alular.